Un tipo que me lo agrada de modo que no mía, Otis Rats, y esto que eso se diu Homeworld. Pero antes que eso, una pregunta de vos. El señor Juan de Bordeaux, gracias a ti, que ha picado un residente en... ¿Cómo se llama la calle? No lo digas, eso no se dice. Realmente es todo muy religioso ahora. Que es soltera. A ver, a la avenida Verde de Montserrat, antes estaba en la purísima, o sea, es... A ver, a la avenida Verde, a la avenida Verde de Montserrat, antes estaba en la purísima, La avenida Verde de Montserrat. Tanpa. elujah . No, I can't do my whole world evermore Can't do my whole world evermore Baby, you can see that you can be Everything you do is out Simply in the keys of the leaves Of the tongue of your hand Baby, everything you do You know it's really great Baby, you can see that you can be 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 Baby, you can be Baby, you can see that you can be Everything you do is out Everything you do is out Absolutely in the keys of the leaves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!